Si hablamos de audiovisual, tratamos siempre de mantener la mejor calidad de imagen, pero así de importante también es la calidad del audio. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jerry Abate y soy director de fotografía en Match Films. El día de hoy te quiero mostrar los micrófonos inalámbricos de Holyland LARC 150. Bienvenidos a Photo Access. La marca Holyland, conocidos por su excelente calidad en sus sistemas inalámbricos de video, ahora decidieron entrar en el mundo del audio y lanzaron al mercado audiovisual los micrófonos LARC 150. Su diseño elegante, bien construido y compacto hacen que sean también muy discretos. Son los transmisores más pequeñitos del mercado. Ahora veamos qué contiene el paquete. Incluyen dos transmisores y un receptor. Además, vienen con accesorios como dos micrófonos Lavalier, un cable para conectarlo a nuestro celular, un cable para poder conectarlo a la cámara, dos filtros cortavientos y una bolsa de tela para guardarlos y evitar que se rayen o se estropeen. Lo que me llama mucho la atención es que vienen con su propio estuche, que no solamente sirve para guardarlos o transportarlos, también es su estación de carga. Ese estuche tiene una batería interna que se carga por medio de USB-C. Puede cargar los micrófonos y receptor de dos a tres cargas. Los micrófonos tienen baterías integradas. La duración que tienen es de aproximadamente unas cuatro horas y el receptor unas siete horas, que creo que es tiempo suficiente para un rodaje. Imaginemos que estamos en un largo rodaje y llega la hora del receso, pues nosotros en ese momento podemos coger nuestros micrófonos, guardarlos en su cajita y los podremos mantener cargándose hasta que los volvamos a usar. Para empezar a usarlos, solo tenemos que sacarlos de su estación de carga. Los micrófonos se conectan automáticamente al receptor. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Una vez conectados, en la pantalla del receptor podemos observar qué micrófono está conectado. Podemos controlar el volumen de manera independiente de cada uno. Y si presionamos la ruedita, podemos mutear el micrófono que queramos. Tiene una salida en línea para conectarlos en nuestra cámara o alguna grabadora de audio externa. Y también tenemos una salida de audífonos para poder monitorear el audio en tiempo real. Esto viene muy bien para las cámaras que no tienen cómo conectar audífonos. La pantallita del receptor también nos indicará el estado de la batería de cada uno de los micrófonos. Si mantenemos presionado este botón, entraremos al menú donde podremos escoger los siguientes modos. Modo estéreo Grabará la señal de cada micrófono en un canal independiente y no se mezclarán. Tendremos control absoluto de cada canal. Modo mono Este mezclará el audio de los dos micrófonos, tanto izquierdo como derecho, en un solo canal. Modo ST Este modo es muy interesante porque grabará en los dos canales, pero un canal grabará con el volumen tal cual lo hayamos dejado y el otro canal grabará lo mismo pero con menos 6 decibeles. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de que nuestra grabación por algún motivo en algún momento llegara a saturarse el audio porque quizás alguien habló muy fuerte o gritó, podemos tomar del otro canal que graba por seguridad los menos 6 decibeles y recuperar esa parte del audio que se pudo saturar. Este es el modo que yo siempre uso. Bien pensado, Holy Land. Si deseas, podemos usar el transmisor solito, ya que tiene su propio micrófono para no usar ningún cable. Si no queremos que se vean los transmisores, podemos conectarles el micrófono La Valier. Cualquiera de las dos formas grabarán con una excelente calidad. Y ahora vamos a ponerlo a prueba. El fabricante especifica que el alcance de estos micrófonos es aproximadamente 100 metros. Vamos a comprobar si esto es verdad. Bueno, me llamo Sebastián Espinosa, soy amigo de Jerry, trabajo con él y voy a ayudarlo a medir el alcance de los micrófonos en este pequeño tramo del Parque Samanes. Calculo que han de haber unos 350 metros, pero será suficiente para los micrófonos. Así que con una aplicación voy a medir mis pasos. Empezamos en 3, 2, 1. Qué rico sol, ¿no? ¿Me escuchas Jerry? Perfecto. Tenemos 60 metros y continuamos. ¿Todo bien? Perfecto. 70 metros y seguimos. 80 metros. Tenemos 100 metros. ¿Sigo? ¿Va? Parece que estamos más que de sobra con el alcance de los Holyland. 110 metros. Uy, perfecto. 160 metros. 170 metros. 170 metros. Como pudieron darse cuenta, estos micrófonos en realidad creo que dieron más de 100 metros. Fueron como 170, 180 metros aproximadamente. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. Esa distancia funciona siempre y cuando estén los micrófonos en línea de vista. O sea, si el micrófono está en la misma dirección que el receptor. A lo que Sebastián se dio la vuelta, la señal comenzó a cortarse. Fue obviamente porque Sebastián tenía el micrófono ya en la parte de atrás. El transmisor. Entonces, realmente, Holyland creo que nos mintió. Si no, o sea, dice 100, pero en realidad Holyland puede más. Creo que casi 170, 180 metros aproximadamente. Es bastante para esta cosa diminuta. así que nos mintieron Holyland. Da más todavía. Y otra opción muy interesante que tenemos con estos micrófonos Holyland es que tenemos un cable para poder adaptarlo a nuestro teléfono. Así que podemos bloquear como podemos ver en estos momentos. Estoy bloqueando. Ahí está Sebastián. Y todo el audio que está cogiendo es directamente desde los micrófonos Holyland. Aquí tengo el transmisor y todo el audio como pueden ver es de aquí. Nos vemos. Vienen en dos presentaciones. La versión LARG 150 Duo que es de dos micrófonos y la versión LARG 150 Solo donde solamente viene un micrófono. La versión Solo incluye una cajita con varios stickers para que podamos decorar y personalizar nuestro pequeño micrófono. Y ahora que ya los conoces ¿te animarías a probarlos? Déjame en los comentarios si te quedas con la versión Duo o con la versión Solo. Nos vemos.